El director del Hospital Regional de Tarapoto expuso esta mañana al comando COVID la situación en que se encuentra el nosocomio tarapotino. Aseguró que poco a poco se va quedando sin espacio. Todos los días aparecen más de 20 personas infectadas con el nuevo coronavirus que requieren una atención especializada. Para ver este problema en lo que es la emergencia. Entonces, más bien y tarde, que como todos han pasado por etapas de preparación y adecuación, igualmente también el hospital ha pasado por ese proceso. Como lo he dicho en varias oportunidades, en las reuniones de los alcaldes y de los policialistas, nadie estuvo preparado para esta epidemia y nos hemos tenido que ir acomodando con el pase de los días. Inicialmente, tuvimos un ambiente con 8 camitas, 2 ventiladores mecánicos, luego las carpas con 12 camas. El segundo paso fue modificar la emergencia, mover los residuos, poner los controles externos, y habilitar 19 camas en el área de emergencia. Y el tercer paso fue, aunque hay que entrar a la demanda, habilitar el cuarto piso con 30 camas. Entonces, en estos momentos, tenemos 5 pacientes intubados inmunes. 2 pacientes en trauma shock, con 2 ventiladores. La carga está llena, 12 pacientes. En emergencia hay 6, con lo que acaba de llamar el pacheco, ya se ocupó el área de emergencia con 19 camas. Y el cuarto piso, habilitamos 30 camas, hay 6 pacientes. En promedio, por si no, hay de 47 pacientes hospitalizados. Entonces, el problema es que el cuarto piso no lo ocupamos todos, Diego Coronado, por la falta de personal. Nos falta de personal de enfermería. Hemos solicitado el apoyo de la 400, pero, lamentablemente, ese personal también se encuentra distribuido en otros servicios de la 400. Quedó en que nos iba a proveer el personal, y hasta las fechas no se ha podido cumplir. Nuestro personal de salud, del hospital, médicos, enfermeras, técnicos, y gracias al objeto de urgencia de la 40, nos permitió hacer obras complementarias. Asimismo, Manuel Pérez Cuga, dijo que actualmente, falta personal médico para atender, porque la demanda aumentó. Uno, un médico, o un enfermero, o un médico, hace la voz de dos, pero nos falta personal. Entonces, veo, veo, es que la problemática actual en el hospital, en cuanto al oxígeno, señor gobernador, nosotros hicimos una adquisición de 28.800 metros cúbicos de oxígeno, que en esos tiempos, en los cuales no era la demanda, nos duraba 4 meses. Ahora tenemos un salto de 18.000. 10.000, y al consumo diario, de 600 metros cúbicos de oxígeno diario, no le llega ni a 30 días. Y si el tercer piso, el cuarto piso, se llena, no me lo dan 15 días. Entonces, hemos coordinado con el director regional, para ver si se puede garantizar la compra, ya en comprometida del proveedor nuestro, de que es el proveedor de la ciudad de Terapoto, pero el oxígeno lo trae de Chitlaya. Es un oxígeno al 99.5%. Entonces, en ese plan estamos para poder garantizar, en caso de que se agote el oxígeno, y nos provea inmediatamente. En cuanto al transporte, duraba 3 días, después de 5 días, y en los 5 días había un rango de error de 2 días, que no podíamos de repente quedar los abastecidos. Pero se ha renovado nuevamente cada 3 días. De esta manera que, nos acaba de llegar a una dotación de 160 balones de oxígeno, de Chitlaya, y si esto mantiene la continuidad de 3 días, podemos aguantar. Pero, se me agote el oxígeno que hemos comprado. Entonces, tenemos que ampliar la compra, probablemente por unos 2 o 3 meses más, para poder garantizar, mientras funcione la fábrica de oxígeno en nuestro hospital. La fábrica de oxígeno en nuestro hospital es otro problema, otro detalle. Hicimos, nos dieron la orden, o la sugerencia de poder manejar nosotros como hospital, implementar, reparar, y mantener la fábrica de oxígeno. Pero que resulta que, por cuestiones burocráticas, me refiero a la parte privada, Banco Continental, tenía que haber repuestado el dinero en el Banco Continental. Pero no pude hacerlo como un ejecutor. No lo pude hacer. Entonces, no se ha podido poner el dinero en el Banco Continental, porque no le corresponde. Entonces, hemos planteado, lo asumió el gobernador regional, a través de este administrativo, pero de ahí sale otro detalle. Me llamaron a la noche de urgencia, en la cual hemos destinado a que el hospital nuevamente va a asumir, pero con otra modalidad. Ya se plasmó, doctor, el orden de compra, por el monto que usted podría hacer conocer. Finalmente, el médico consideró importante pedir a la autoridad que no se olvide de los pacientes que requieren la atención de otras patologías, como personas que tienen problemas renales, que necesitan hemodiálisis. Para concluir, señor gobernador y señores de autoridades, el hospital Taraporto, no solamente ve COVID, el hospital Taraporto ve todas las patologías. Y una de las patologías que me tiene preocupado, y ahí sí pido su apoyo, señor gobernador, es lo que hacen todos los días en la prensa, en la televisión, pacientes con hemodiálisis. Pacientes con hemodiálisis, que lamentablemente el hospital, por coyunturas, ve pacientes hospitalizados, ve pacientes que son en emergencia. Pero ahora, los casos crónicos los ve la defensa criada, que voy a decir el nombre, es aquí luz, ellos lo ven en la parte crónica. Y nosotros cuando tenemos la parte de emergencia, y eso se hace en el hospital, nosotros en el hospital paga, paga cada procedimiento, que cuesta 2.000 soles, a 2.500. Y nos deben 20 procedimientos, y no nos pagan, doctor. Hay compromisos que van a pagar, sí, pero no nos pagan, esa es la realidad, de los procedimientos de hemodiálisis que están realizados en el hospital. Y ahora, hay pacientes que están de alta, que están en su casa, y que hay que pagar en el hospital para hacer hemodiálisis. Y no nos pagan. Entonces, no entiendo. Quisiera que me apoye, para poder solucionar este problema, porque es el impacto social. Sale a la televisión todos los días, me llama, el de la sala de escuela, todos los días. Entonces, es una cosita que quisiera apoyar, si me apoye, doctor Rodríguez, doctor Ogarino. Y el último caso, que quisiera decirle también es, tenemos dos pacientes, trauma, un trauma, cérvico, cervical. Y no se pueden mover. Y no tengo el RFC, porque el RFC se ha malogrado. Y muy ambas tienen el RFC, que no lo usan. Entonces, cuando abrí, cuando torno a lajo, me menciona, que el RFC, el hospital todavía no se ha entregado, en su totalidad, por lo tanto, no pueden usar el RFC. ¡Gracias por ver el video!